Punto Info, la universidad es noticia. Se realizará el 18º Encuentro de Jóvenes Investigadores el 3 y 4 de septiembre. Como todos los años, este año realizamos nuevamente el Encuentro de Jóvenes Investigadores, que se realizará durante la primera semana de septiembre. El encuentro tiene una dinámica muy parecida a la de años anteriores, en donde los jóvenes investigadores disponen de un lugar para exponer su idea o su proyecto de investigación en un formato de póster, para lo cual deben enviar previamente un resumen extendido de hasta 3 o 4 páginas, en donde dan cuenta de un resumen de la actividad que desarrollaron en el marco del proyecto de investigación en el cual está el inserto. Luego tienen durante las jornadas la posibilidad de presentar su proyecto de investigación con el formato de póster y son evaluados por docentes e investigadores de su área disciplinar, quienes en principio le hacen una devolución o un aporte sobre las actividades por ellos presentadas. Docentes y estudiantes participarán en la encuesta nacional sobre estructura social. El PISAC es un programa de investigación de la sociedad contemporánea argentina, que es un programa a nivel nacional y que cuenta con colaboración de todas las universidades nacionales que integran el Consejo de Decanos de Ciencias Sociales. Se estuvieron haciendo las capacitaciones para los encuestadores que van a trabajar en la provincia de Santa Fe y en la provincia de Chaco, estudiantes de nuestra universidad, tanto de la Facultad de Humanidades y Ciencias como la nuestra de Ciencias Jurídicas y Sociales. El trabajo se basa en encuestas a hogares de todo el país, básicamente acá en la provincia de Santa Fe, con respecto a cuestiones laborales, cuestiones sociales, acceso a los servicios. Es una muestra bastante representativa de la cuestión social de nuestro país. Y la capacitación justamente tiene que ver con capacitar a los encuestadores en torno al formulario. Se realiza el Live Game Jam a distancia hasta el 14 de julio. Es un evento que estamos organizando por primera vez desde el Laboratorio de Innovación en Videojuegos de la Fitch. Y bueno, consiste en realizar un videojuego en una semana, en base a un tema que nosotros vamos a dar. Bueno, la idea es, en este concurso, juntar todo tipo de personas con distintos tipos de trabajos, tal vez. O sea, alguien que sea programador, alguien que sea diseñador, alguien que pueda componer música, porque es todo lo que necesita para realizar un videojuego.